hola city prens bienvenidos una vez más a la city sin gluten y para la receta de hoy te voy a enseñar cómo hacer una tarta de chocolate sin gluten sin la tosa de almendras whisky y café tampoco llevará horno será una tarta súper rápida el bizcocho se hace en cinco minutos o sea así de rápido pero queda espectacular con un sabor dura en el tiempo mientras más días pasas pasan más deliciosa se vuelve la tarta cosa que también te enseñará cómo hacer la crema espectacular de chocolate whisky café para que quede perfecto una combinación perfecta súper equilibrada espero que les guste espero que la hagan que la intenten y la prueben porque es espectacular comenzamos ok para la crema vamos a hacer una crema pastelera de chocolate whisky y café lo primero que necesitarás son dos huevos mezclaremos todo con un tenedor o también puede ser con una varilla de cocina y le vamos a agregar mira aquí cambió la varilla de cocina y le agregaremos 100 gramos de azúcar morena luego le agregaremos dos cucharadas de almidón de maíz o maicena y 200 mililitros de leche sin lactosa importante mezclaremos todo así hasta que se integre bien bien que no quede grumitos de almidón de maíz es importante esto hará que quede más ligera nuestra crema en este punto le agregamos una cucharada de cacao en polvo en mi caso a 100% una cucharadita de café instantáneo mezclamos hasta integrar así luego cuando tengamos todo esto llevaremos a cocinar llevaremos a cocinar a temperatura media baja dependiendo de la cocina si cocina mucho más hacia abajo y le vamos a agregar una cucharada de whisky puede ser cualquier otra esencia y removemos, removemos, removemos hasta que se espese cuando comience a espesar removemos mucho más rápido esto es importante, no debe hervir la crema miren, ya les enseño la textura perfecta que tiene que tener miren, esta es la textura tiene que estar así cuando se enfría se endurece un poco más todavía pero miren, se forman los surcos y no se van dejaremos enfriar en mi caso para que enfríe más rápido la voy a colocar en otro recipiente espero un poco a temperatura ambiente a que se enfríe y cuando esté más fría la meto en la nevera para que enfríe más rápido todavía hacemos el bizcocho para el bizcocho vamos a necesitar 3 huevos grandes o L's como lo llamamos en España perfecto también vamos a necesitar 200 gramos aquí los voy a pasar de almendras molidas o harina de almendras perfecto y también vamos a necesitar 100 gramos de azúcar marina o el edulcorante o endulzante de preferencia y 50 mililitros de aceite vegetal en un bol grande vamos a mezclar todos estos ingredientes que ya te he dicho más los que faltan mezclamos los huevos una pizca de sal y mezclamos mucho 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 hasta que escume y blanquee un poco los huevos así le agregamos el azúcar en este punto y mezclamos hasta que se integre le agregaremos el aceite y seguimos mezclando mezclaremos hasta que todo esté muy bien integrado y le agregaremos las almendras molidas o la harina de almendras también dos cucharaditas de polvo de alnear y en este punto también le agregaremos cuatro cucharaditas de cacao en polvo 100% a mí me gusta 100% porque es un poquito más amargo no tiene azúcar y mezclaremos todo esto hasta que se integre simplemente hasta que se integre todo que se cree una masa homogénea así si ves que está un poco espesa como lo estoy viendo yo le agregas dos cucharadas de leche sin lactosa porque recuerden que esta tarta es sin lactosa y mezclamos perfecto miren la textura por último le agregaré una cucharadita de café instantáneo y seguimos mezclando ya está lista nuestra masa esta es la textura que tiene que tener mire tiene que quedar así si está más espesa le agregas más leche si está menos espesa le agregas un poquito de harina de almendras ahora vamos a cortar 75 gramos de chocolate negro y lo vamos a agregar en la masa así mezclaremos todo un poquito solamente para que se integre se distribuya bien los trozos de chocolate así y ya lo tenemos listo vamos a llevarlo al molde o a verterlo al molde yo voy a utilizar un molde de 16 centímetros por 11 centímetros de ancho así acto para microondas de silicona no tóxico y le voy a agregar mi llevaremos al microondas mi microondas tiene 800 watts de potencia y por lo tanto se ha cocinado por unos 5 minutos si tu microondas tiene más potencia pues ponle menos minutos si tiene menos potencia ponle un poquito más de minutos mientras haremos el almíbar sin azúcar necesitarás 100 mililitros de agua así y le vas a agregar una cucharada de whisky una cucharadita de café instantáneo y un poquitín de leche sin lactosa es opcional pero queda bien mezclamos todo y lo calentamos al microondas si no quieres que tenga nada de alcohol la tarta es imprescindible calentar todo si no te importa pues lo dejas así sacamos nuestra tarta del microondas la pinchamos con un tenedor así la tarta tiene que estar caliente importante y le vamos a agregar nuestro almíbar así para que se absorba todo queremos que esta tarta quede con una miga súper humedad dejaremos enfriar una vez súper fría la tarta porque tiene que estar súper fría y que haya absorbido muy bien el líquido la sacamos del molde así miren como queda por la parte de abajo súper cuadrada pero la vamos a voltear y está súper humedad es súper delicada así que mucho cuidado sacamos nuestra crema pastelera de la nevera miren que dura se ha puesto así miren perfecto esta es la textura perfecta ahora con mucho bueno yo le he puesto una manga pastelera y con mucho cuidado vamos a cortar en dos la tarta si ves que no puedes que está muy húmeda la deja así y la decoras por arriba porque está súper delicada y se te puede romper ves así y ahora le colocamos la crema por dentro esta tarta en el bizcocho tiene los pedacitos de chocolate que le hacen un detalle crocante más la crema súper satinada es perfecta le colocamos con mucho cuidado la parte de arriba acomodamos los bordes así perfecto ahora vamos a decorar con un poquito de crema la estiramos con una paleta o con un cuchillo como lo hago yo y decoramos como queramos le vamos a poner un poco también de almendras fileteadas para arriba miren que delicia miren esta delicia ha quedado perfecta miren un poquito de almendra como decía y listo nuestra tarta está lista súper deliciosa súper fácil súper rápida espero que te haya gustado mi recomendación puedes picarla inmediatamente cortarla inmediatamente y sabrá también espectacular pero mi recomendación es esperar un día al día siguiente que la cortarás de forma más fácil y fría sabrá mejor todavía y antes de terminar el vídeo me encantaría enviarle un saludo especial a Gaby que me han dicho que va a las competencias de atletismo nacionales de Colombia mucha suerte mucho ánimo un deporte así requiere de mucha entrega y requiere de disciplina y sé que no es fácil si le agregamos que tenemos que alimentarnos con una alimentación especial como es la alimentación sin gluten como es la dieta sin gluten sé que a veces cuesta mucho pero aquí estamos en esta comunidad para apoyarnos con toda esta información sabemos que no es fácil porque nosotros mismos estamos caminando por este camino pero entre todos sí se puede y poco a poco se va haciendo un poco más fácil recetas aquí tienes toda la gama de recetas que comparto para que podamos comer deliciosos todos mucho ánimo mucha fuerza un beso gigante muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo y recuerda compartir dejarme un me gusta y suscríbete si no estás suscrito